1, 2, 3 De esta forma se realiza la inauguración oficial de este Centro Comercial Popular Municipal para el beneficio de todos los meridanos Se abrió de manera oficial el Centro Comercial Popular que brinda espacios a 80 vendedores regulados al comercio formal ubicado en la calle 61 del centro de esta ciudad Esto se realizó en coordinación con el Patronato de Preservación del Centro Histórico con el objetivo de recuperar la zona de monumentos y casonas por medio del proyecto Apoyo a Dignificación y Regularización del Comercio Informal que a su vez integra socialmente y legalmente a los comerciantes para darles mejores condiciones en este sector económico El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, celebró que proyectos como estos se consuman para el beneficio de quienes integran este proyecto Para poder promover que este comercio y su formalidad tenga éxito habrá más personas que quieran integrarse a contar con un espacio y a contar con un local digno para la mejor calidad de vida de sus familias El Centro Comercial ofrece 78 espacios en total incluyendo a las 12 islas comerciales que se ubican en los pasillos Se informó que desde hace dos semanas se realizó el traslado de los ambulantes a estos espacios como parte de la adaptación que ellos mismos solicitaron Además, una de las peticiones de los comerciantes fue la de contar con un espacio para el cuidado de sus hijos, por lo que se construyó un cendi en la parte posterior del edificio donde se brindará atención a los menores, hijos de los vendedores establecidos La inversión total de este proyecto fue más de 4 millones de pesos y se continuará con los trabajos de adecuación en dos complejos más en el centro de la ciudad Trabajos que se realizarán en coordinación con la próxima administración municipal Con imágenes de Luis Sánchez, Giovanni Martínez, Comunique e Informa